Por primera vez juntos, el show de Oscar Burgos con todos sus personajes. El payaso Pilín, el perro Guarumo y Pepe Lara con el show del compayazo. Un show de más de tres horas de diversión. Este 19 de marzo en Expo Tampico. Compra ya tus boletos en taquilla de Expo Tampico, Class Sport, Innova Sport y Superboletos.com. ¡No te los puedes perder!